Sean bienvenidos a Cripto Noticias, su canal especializado en Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Vamos a aprender en el presente tutorial cómo pueden recargar saldo en Netflix utilizando tus criptomonedas. Este servicio actualmente solo se encuentra disponible para Estados Unidos, pero si la facturación de tu cuenta Netflix se realiza en dólares puede serte útil este tutorial. Para empezar vamos a aprender cómo generar tarjetas de regalo de Netflix a través de la plataforma Bitrefill. También vamos a generar tarjetas de regalo de Netflix a través de Amazon. Por último vamos a recargar saldo utilizando tarjetas de regalo de Netflix a nuestra cuenta. Bitrefill es una plataforma especializada en recargas telefónicas y la generación de tarjetas de regalo. En ellas se pueden encontrar más de mil empresas que trabajan con Bitrefill para ofrecernos tarjetas de regalo, entre las cuales podemos encontrar Amazon, Netflix, Play Store, App Store y muchas otras que son importantes dentro del mercado. Este servicio se encuentra disponible alrededor de 170 países, pero recuerden que para Netflix solamente se encuentra disponible para Estados Unidos. Así que comencemos. En primer lugar dirígete al portal oficial de Bitrefill, bitrefill.com y acá vamos a ir al apartado tarjetas de regalo. Desde acá vamos a seleccionar consigue tus tarjetas de regalo. Y aquí lo primero que haremos será cambiar el país. Como ven nos coloca el país por defecto, pero vamos a cambiarlo a Estados Unidos. Aquí se encuentra como USA. Ok, entonces ahora vamos a buscar el servicio de Netflix. Y acá lo tenemos. El siguiente paso es elegir el monto de las tarjetas a generar. Bitrefill genera tarjetas con tres diferentes montos, 15 dólares, 25 dólares y 30 dólares. Hay que recordar también que los planes dentro de Netflix varían dependiendo de cuántas pantallas tengamos. Así que no estamos comprando una mensualidad como tal. Acá se aplica algo que lo podemos ver en el foro de Netflix, que es que si por ejemplo tu mensualidad es de 10 dólares y aplicas una tarjeta de 15 dólares, los 5 dólares de restantes se restarán del mes siguiente y se cobrará el mes que transcurre. Es decir, pagarás una mensualidad y se descontarán 5 dólares de los 10 próximos. Ocurre igual si en el caso de que tu plan supera los 15 dólares, los 15 dólares que estás recargando se descontarán del pago, pero tu cuenta no se activará en el caso de que esté vencida. Así que tendrás que hacer una recarga por otro medio o aplicar una nueva tarjeta. El paso siguiente, vamos a elegir una tarjeta, es colocar nuestro correo electrónico. En este correo recibiremos un respaldo del código que tendremos dentro de Bitrefill. Con el correo ya agregado, ahora es momento de elegir el método de pago para cancelar nuestra tarjeta de regalo. Bitrefill ofrece distintos métodos de pago a través de criptomonedas, ya sea Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin y Dash. Además de ello, podemos también utilizar nuestro saldo de Coinbase y LocalBitcoin que permite realizar pagos de manera inmediata y sin comisiones. Y además, también podemos crearnos una cuenta dentro de Bitrefill que permite almacenar Bitcoin dentro de ellas y pagar con cero comisión. Además de los pagos por criptomonedas con confirmaciones en la blockchain, tenemos pagos por criptomonedas a través de la redlining como son la redlining de Bitcoin y la redlining de Litecoin. Recordar que estos pagos son de confirmaciones inmediatas, es decir, apenas confirmemos el pago tendremos nuestra tarjeta de regalo lista. Al elegir el método de pago, en nuestro caso elegimos Bitcoin, vamos a encontrarnos con la dirección donde mandaremos los fondos para cancelar el pago en nuestra tarjeta. Acá nos encontraremos con la dirección destino y su abstracción en código QR. También tenemos el monto exacto. Recordar que debemos mandar exactamente ese monto. Si en tu caso has elegido cualquier otro método de pago, por ejemplo, un método de pago como Bitcoin a través de la redlining, no hay ningún problema. Acá te aparecerá la factura de pago, que sería el código junto con su abstracción en código QR, que lo único que tienes que hacer es escanearlo desde tu dispositivo y pagar, que acá es un poco más fácil, ya que dentro de la factura viene el monto preestablecido. Una vez hayamos realizado el pago, en este caso lo hicimos a través de Bitcoin, se detectará el pago en el mempool, en las transacciones a espera de confirmación y quedará esperar solamente que se confirme para ver nuestra tarjeta. Así que con la confirmación lista ya tenemos nuestra tarjeta lista, como acá tenemos el código de regalo y este a su vez fue enviado también a nuestro correo electrónico. Una de las ventajas de crear tarjetas de regalo por Amazon es que estas tarjetas que vende Amazon de Netflix son tarjetas certificadas propias por Netflix, es decir, tenemos soporte directo con la plataforma de Netflix. En cambio, las tarjetas que compramos a través de Bitrefill, cualquier problema que tengamos con esta tarjeta debemos consultar directamente con el equipo de soporte de Bitrefill. Otra ventaja es que acá en Amazon hay mucha más disponibilidad que a veces hay en Bitrefill. Puede ocurrir el caso que Bitrefill, las tarjetas de regalo de Netflix, se agoten y no estén disponibles. Acá en Amazon sí o digamos que siempre hay disponibles. Entonces, para empezar, primero necesitamos contar con saldo en nuestra cuenta de Amazon Estados Unidos. Recordar que es Amazon.com. Este saldo lo obtendremos utilizando nuestras criptomonedas. Hay dos métodos. Puede ser a través de la cartera BitPay, que permite comprar tarjetas de regalo utilizando nuestros Bitcoin, o a través de Bitrefill. Vamos a realizar los mismos pasos con respecto al pago y todo esto, pero cuando vamos a seleccionar qué categoría, vamos a elegir Amazon. Amazon.com. Tengan en cuenta que es Amazon.com y que el país es Estados Unidos. Acá vemos que podemos crear o podemos generar tarjetas de 5 a 2.000 dólares, pero acá tengan cuidado con algo, ya que el mínimo para generar una tarjeta dentro, una tarjeta Netflix dentro de Amazon es de 25 dólares. En cambio, generarla a través de Bitrefill son 15 dólares. Así que el mínimo que generaremos si vamos a crear esas tarjetas en Amazon serían 25 dólares. A partir de aquí es lo mismo. Colocamos el monto, continuar, seleccionamos el correo, método de pago, pagamos y recibimos la tarjeta. Con la tarjeta ya recibida, vamos a aplicarla dentro de Amazon. Así que para ello vamos a ir a cuentas, vamos a ir a tarjetas de regalo. Acá en tarjetas de regalo vamos a seleccionar canjear tarjeta de regalo y acá escribiremos el código. Este código que recibiremos de Bitrefill o de BitPay, dependiendo del método, lo colocamos, seleccionamos aplicar saldo y listo. Ya tenemos saldo dentro de Amazon. Así que ahora vamos a volver al menos las tarjetas. Para encontrarla solamente colocaremos Netflix, Gift Card y aquí las tendremos. Tengan en cuenta que la tarjeta que estamos buscando sea entregada por correo electrónico, ya que la otra es física. Ahora vamos a rellenar el formulario para obtener nuestra tarjeta. Vamos a elegir el monto, podemos agregar otra cantidad. Vamos a seleccionar el correo electrónico, un nombre. Esto simplemente es como una tarjeta de regalo, un mensaje, la cantidad que vamos a generar y la fecha. A partir de aquí agregamos al carrito o podemos seleccionar comprar. Ahora procedemos a pagar y al momento de realizar el pago, antes de seleccionar finalizar pedido, recuerden que el monto o el pago, el método de pago elegido para comprar la tarjeta sea su tarjeta de regalo. Si bien, como se dieron cuenta, aplicamos la tarjeta antes de llegar a este paso, pueden también aplicarla acá. Es decir, llegamos a este paso, introducimos la tarjeta de regalo de Amazon, aplicamos el saldo, que en este caso fueron 25 dólares, finalizamos el pedido y listo, hemos comprado una tarjeta de Netflix utilizando nuestras criptomonedas a través de Amazon. Tener en cuenta también que la tarjeta de regalo que estamos comprando por acá será enviada al correo electrónico de nuestra cuenta Amazon.com Para empezar, debes ir a tu cuenta Netflix, no importa si está suspendida, si el pago está vencido. Vamos a ir a la configuración de cuenta, desde acá desde nuestro ícono seleccionamos cuenta. Acá vamos a ir a la opción canjear tarjeta de regalo código de promoción. Acá vamos a ingresar el código que recibimos y presionamos sobre canjear. Una vez el código haya sido aceptado, vemos el saldo que fue aplicado a nuestra cuenta, pero aún, bueno, aún no se ha aplicado a nuestra cuenta como tal, ya que Netflix permite aplicarlo a nuestra cuenta directamente o aplicarlo a otra cuenta, así que seleccionaremos sobre aplicar a mi cuenta. Con el crédito aplicado ya podemos disfrutar de todo el contenido de Netflix, pero ten en cuenta que la tarjeta prepagada cubra tu mensualidad. Comentarios finales acerca de este tutorial. Para empezar, es sorprendente la forma en que las criptomonedas ganan terreno en el planeta. Ya no solo es un medio de pago clandestino como era llamado hace años atrás en aquel famoso caso de Zilroa, ahora es aceptado o mejor dicho, su aceptación es mucho mayor, tal es así que uno de los servicios de streaming más famosos del planeta puede ser contratado usando netamente tus criptomonedas y de forma inmediata en el caso que uses la red Lightning. y además tenemos también que contamos con soporte a la hora de realizar este tipo de pagos es decir, no estamos hablando de pagos clandestinos ya que, por ejemplo, y esto lo hablo como en caso al momento en que estamos realizando este tutorial nos sucedió que nos fue enviada por parte de Bitrefill una tarjeta digamos que un código usado. Nos pusimos en contacto con Bitrefill e inmediatamente ellos se pusieron en contacto con nosotros y solucionamos el problema en cuestión de horas de verdad. Una plataforma que genere este tipo de confianza es una plataforma segura así que no dudes en el caso de que tengas algún problema ya sea consultar con agentes de soporte de Netflix o con agentes de soporte de Bitrefill. Bueno amigos esto ha sido todo por ahora espero les haya gustado recuerden siempre dejar todas sus dudas y comentarios abajo en la caja de comentarios si te ha gustado dejarnos manito arriba suscríbete para más vídeos y activa la campanita para recibir las notificaciones nos vemos en un siguiente videotutorial hasta luego